Desde Temeco, la California, sus compas los Farmers, ahí le va para el señorón Joel Vargas, del Merito Naranjo, ahí le va Primazo. Camuflados, buenas trocas, a veces en caravana, hay por Perrizo, en desierto ven a los hermanos Vargas, Michoacanos o los guaches, se les noten los guaraches, y el acento calentano retumba donde se paren, el Naranjo, aquel ranchito, municipio Turicato, donde nacen los carnales y emigran pa'l otro lado. Hoy los miro festejar de pechugues el mezcal y andan en el movimiento, de arañas son los guaraches, bien perros se ven los guaches, de estilla traen el sombrero. Tienen un producto verde que mandan pa'l extranjero, en el terreno es aguacate, en Califas se hace dinero, los mira por el 60 o el 215 lo transitan, traen otro producto verde pero este saca sonrisa. El ganado, las mujeres son sus más grandes pasiones, los gallos y los caballos frisean también españoles, hoy los miro festejar de pechugues el mezcal y andan en el movimiento, de arañas son los guaraches, bien perros se ven los guaches, de estilla traen el sombrero. Música Música Música